Se lanzó de manera oficial la convocatoria del Premio Estatal de Periodismo y Derechos Humanos emitido por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobisha AC y la Embajada de la República Federal de Alemania. La convocatoria estará abierta a partir del 22 de agosto al 15 de octubre hasta las 23.59 horas. Los interesados podrán inscribirse mediante el registro en el formulario disponible en el sitio web vox.código.dh.org. Alba Cruz, abogada de Código DH, señaló que durante la convocatoria podrán participar periodistas, comunicadoras y comunicadores de cualquier medio de comunicación del Estado de Oaxaca. Cada aspirante puede presentar un máximo de tres trabajos por categoría. Las categorías son libertad de expresión y megaproyectos y derechos humanos. Par, periodistas, comunicadores y comunicadoras de cualquier medio del Estado de Oaxaca, medios públicos, privados, comunitarios o libres. Con trabajos publicados en un medio impreso, digital, radiofónico o audiovisual. Entre agosto de dos mil dieciséis y hasta el cierre de la convocatoria. Cada participante puede presentar un máximo de tres trabajos en las siguientes categorías. Uno, libertad de expresión. Entre otros temas, los trabajos podrán hablar de agresiones a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y manifestantes. Represión de protestas. Contexto y retos del ejercicio periodístico en Oaxaca. Legislación nacional e internacional a favor de la libertad de expresión. Segundo tema, megaproyectos y derechos humanos. Entre otros temas, los trabajos podrán hablar de impacto de los megaproyectos en la defensa de la tierra y territorio, reforma energética y derechos humanos, violaciones de derechos humanos en el marco de los megaproyectos, el derecho a la consulta, zonas económicas especiales. Los trabajos deberán tener un enfoque de derechos humanos, emplear un lenguaje incluyente y tener en cuenta los fundamentos de ética periodística. Los ganadores recibirán un reconocimiento oficial, además de un premio económico de 10 mil pesos y una laptop donada por la embajada alemana en México. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.